Los índices delictivos están a la baja, pero Chiangas no tiene consumo de drogas. Tiene que haber ánimo, pero mínimo, mínimo, y aquí atribuyo que no haya adicciones. Primero, a que se conservan las costumbres, las tradiciones, en la gran reserva de Chiangas, de valores culturales, morales, espirituales. Esta integrada la familia de Chiangas, muy fraterna, muy solidaria.